¡Aplausos! 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 No me sabía que siempre quería y hoy un cariño me presionó. Pero, Señor, la bebida fue en mi que perdonó. Y de la venta, en la venta me fui ahogando y me ardó. Recordando a la promesa que nos hicimos con todos los dos. Si me quieren, me prometo Que una tarde de mayo besa un pasillo, te casarás Y en el barrio lo han ganado, mientras sale, te besarás Si me quieren, me prometo Que una tarde de mayo besa un pasillo, te casarás Y en el barrio lo han ganado, mientras sale, te besarás Si me quieren, me prometo Que una tarde de mayo besa un pasillo, te casarás Y en el barrio lo han ganado, mientras sale, te besarás Y en la taberna, en la taberna, me fui ahogando y me arrojó Que una tarde de mayo besa un pasillo, te casarás Si me quieren, me prometo Que una tarde de mayo besa un pasillo, te casarás Y en el barrio lo han ganado, mientras sale, te besarás Si me quieren, me prometo Que una tarde de mayo besa un pasillo, te casarás Y en el barrio lo han ganado, mientras sale, te besarás Que una tarde de mayo besa un pasillo, te casarás Y en el barrio lo han ganado, mientras sale, te besarás Y en el barrio lo han ganado, mientras sale, te borrach Yo te quiero, te buso, te buso, te buso Leta entrada